Fatal error, what? A ver Ok, otro error, 632 está faltando Ok, me borró el 632 No, amigo, me hackeó, ¿en serio? ¿Habiste vegetal? Hola ¿Qué esco? Sí, sí, ya sé lo que están pensando Así que no me miren, por favor No me miren, estoy avergonzado Hace mucho tiempo que no estaba por aquí Bueno, a ver, tampoco tanto, el último video fue hace dos semanas Me estoy haciendo un poco el drama, en realidad no es para tanto Pero bueno, sí, básicamente me pasaron muchas cosas Se me juntó todo, literal O sea, para empezar hace dos semanas me pusieron algo en la boca Me metieron algo en la boca Hashtag no homo O sea, me pusieron algo como en el paladar Porque tengo brackets, como lo pueden estar viendo Se ve, ¿no? Pues me pusieron algo como para que no se me caigan en el paladar Por eso estoy hablando un poco así Como que no se me entiende nada Es por eso, he estado mucho peor hace dos semanas Pero bueno, sí, lo sé, estoy hablando mucho de mi vida Pero es que han pasado mucho tiempo desde la última vez que grabé, ¿ok? Luego me dio coronavirus Sí, nunca me había dado Llevo toda la pandemia sin que me diera Ya pensaba que era como mi superpoder que no me diera coronavirus Pero bueno, tarde o temprano me iba a tocar Así que bueno, justo me tocó la semana pasada Además de eso, estaba en exámenes finales Trabajos de final de semestre O sea, estaba vuelto un día Pero ya, ya me pasó Aún tengo un poco de... Por eso tengo labos un poco anal Digo, nasal Perdón A todo rato pensando en anos, ¿eh? Qué locura Pero bueno, ya, ya pasó Ya estoy bien Y también ya salía vacaciones Así que ahora tengo mucho tiempo libre Y capaz que a lo mejor tengo un poco más de tiempo de vacaciones No digo nada porque si no me echan de la casa Pero bueno Pero bueno, ahora sí se viene Voy a empezar a hacer videos más seguido Tengo muchos juegos guardados Y quiero jugar O sea, si se vienen cositas Se vienen cositas Se me está poniendo como, vamos Como una cachiporra Como un chorito Pero bueno, hoy estamos de vuelta Con Mr. Tomatos Que a ver, la verdad No tenía pensado hacer una segunda parte de esto Pero el último video le fue bastante bien O sea Oh my god No, no me quejo Si me toca hacer un mesero de tomates No, no hay problema, ¿eh? Yo soy versátil Yo ya no entiendo nada, ¿eh? YouTube es como una lenteja O la tomas o la dejas Así que bueno Ya estuve pensando que es lo que vamos a hacer hoy Pero si no recuerdo mal Para empezar Teníamos que matar al tomate Al tomatito Así que no, amigo, no No me mires con esos ojos, ¿ok? Lo siento, amigo Este juego me está convirtiendo en un monstruo, ¿eh? A ver, ok Voy a dejar que hable A ver, eso es verdad, ¿eh? O sea, él tiene hambre Él quiere comer Pero no puede Porque no tiene brazos No es un tomate No tiene extremidades No tiene pulgares No puede el pobre tomate, ¿eh? Aunque bueno Creo que está un poco enojado Porque si recuerdan bien En el último video Le maté al padre De este tomate Bueno, no estoy muy seguro Que haya sido el padre, ¿eh? Yo coje un tomate de la nevera Puede que haya sido la abuela La prima La hermana, no sé, ¿ok? Era un familiar Eso es lo único que sé Pero bueno Hoy voy a hacer lo que dije el video pasado O sea, voy a intentar conseguir Todos los finales del juego Por lo que estuve viendo son bastantes O sea, creo que en el video pasado Solo conseguí dos o tres Ah, me falta la mitad Eh, ok Spaghetti En serio Ojalá sea este tomate, ¿eh? Estás todo el día comiendo Levitando La buena vida, ¿no? Pero sí A ver, que me desvío El primer final que vamos a conseguir hoy Es el que no pude conseguir En el capítulo pasado O sea, al final del video Tuvimos como una lucha épica Con el tomate Pero terminé perdiendo Porque bueno No sé ustedes Pero por lo menos yo No estoy muy acostumbrado A pelear con tomates No sé, es cosa mía Lo siento Así que tengo que volver a ese punto Tengo que darle de comer toda la comida Creo que son cinco desayunos Ok, quiero un pepino ¿Cómo le encantan los pepinos? No, a ver Toma Así que sí Como siempre Tengo que repetir otra vez todo Porque en todos los juegos Tengo que repetir todo siempre Esto no es normal, amigo Ok, sí Cum de chocolate Lo que tú me pidas, ¿eh, amigo? Pero bueno Chicos, cambio de planes O sea, al principio del video Les dije que iba a intentar hacer el final Que no pude hacer en el video pasado Pero Por lo que estoy viendo Creo que voy a poder conseguir otro final Que es llegar hasta el final Esa es la mitad, ¿no? Llegar hasta el final Del juego Sin haber cometido ningún error O sea Volví a repetir todo Como ya es de costumbre Pero Uy, amigo ¿Qué pasó ahí? Alto gallo, ¿no? O sea, sí Volví a repetir todo Pero Lo hice tan bien Que hoy en la cuarta noche Bueno, el cuarto día Cuarto desayuno Como le quieran decir Sin haber cometido ni un error, ¿eh? No he cometido ningún error Tengo 300 puntos A la verga Tengo bastantes objetos Me está yendo bastante bien, ¿eh? Así que creo que todo apunta A que voy a conseguir ese final Aún me falta un día Pero bueno No creo que la vaya a cagar tanto De un día a otro Espero que no Ok Terminé la cuarta noche El cuarto día Cero de rabia Ni un error Y 400 puntos A la verga Algunos centímetros más tarde Pero bueno, bueno Ahora sí, ¿eh? Ya solo me faltan nueve comidas Ya usé el dulce Así que tiene cero de rabia Y, a ver Ustedes no lo están viendo Pero tengo aquí a Paco A ver Amigo, muestra la cara Dale cara a tus fans Hace mucho tiempo que no lo veían, ¿eh? Así que Mírenlo Aprécienlo Pero no mucho Porque me está llenando todo de pelos A la mierda, en serio Siete más, ¿eh? Ya casi, ya casi Ice cream O sea, ice Y cream O sea, cum Eh, ok Fuck, soy pendejo No escuché Eh, el limón Tiene cara a que le guste el limón, ¿no? No, fuck Ok, ok Amigo, no Solo me faltan cuatro Ok, un vaso de leche A ver, voy a esperar A que solo falte uno Un pepino Creo que era este Y uso el dulce Bueno, bueno No hay problema Tengo, tengo linterna O sea, esto Y esto, ¿no? Ahí estamos Ok, ok Solo faltan doce Ok, una ensalada A ver, solo faltan dos comidas No creo que las dos que quedan Las vaya a pifiar Así que le voy a dar el dulce ya A ver Mmm Delicious Delicious Como le gusta, ¿eh? El dulce A ver, dijo salad, ¿no? Si no estoy mal Y ok Un hielo Esta es la última comida Sin ningún error Bueno, sí que comete algunos errores Pero no tiene nada de rabia, ¿eh? O sea No se puede cajar el pendejo este A ver ¿Está todo? ¿Está todo? ¿Está todo? ¿Está todo perfectamente Y exactamente Como planeé ¿Qué? No estoy como alcanía Me necesito ¿Amigo? ¿No te voy a dejar sin nada? Aquí Solo creé un documento En tu computadora Ok ¿Amigo? ¿Me puso un código En el computador? ¿No lo puedo leer? 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 Ok ¿Qué vas a hacer, amigo? Se cerró el juego Como siempre Brutal Useless text Amigo Me creó un puto archivo En el escritorio Ok ¿Es este juego? ¿En serio? Me escribió un código Como un texto Por completar el juego Sin fallos Como vieron Este final no es el mismo De la vez pasada A ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Ok ¿Qué? A ver Se los voy a dejar A lo mejor ustedes saben Qué significa Yo no tengo ni idea Pero bueno A lo mejor me va a funcionar Más adelante No sé Tengo miedo, eh O sea Me está hackeando Literal A ver Si no estoy mal al final Dijo No vuelvas aquí Eso fue lo que me dijo No vuelvas Así que Vamos a volver A ver ¿Qué onda? Sé que me dijiste Que no volviera Pero quiero volver A ver ¿Qué pasa? Con el juego Ok A lo mejor no abre No, no está abriendo Ok Sí, se abrió A ver La advertencia de siempre Ya no está el tomate Ok Voy a volver a la cocina Como tal A ver qué onda ¿What? Eso no estaba así antes, eh ¿Qué onda? Pero no hay tomate, ¿no? O sea Esta es mi cocina Muy bonita, por cierto Creo que la hizo mi prima En paint Pero bueno ¿Qué onda? Joder Pero solo me lo esperaba Ok Está bien, está bien No vuelvo Me puse en guardia El susto que me metió Ya estaba listo aquí Para darle P***tazos, eh Hola, verga Me abrió otro Otro archivo de texto Este juego ya no te pertenece a ti Es mío ahora Solo mío, solo mío, solo mío Solo mío Ok, ok Entendido Es solo de él Me quedó bastante claro Es tu juego, ok Amigo, ¿qué pasa si vuelvo a entrar otra vez? ¿No? Quiero saberlo A ver Proto Tomate En serio no estaba esperando Sustos el día de hoy, eh Pero me lo explicó bastante bien Ok, lo volví a abrir, eh Pero es una pantalla en negro, literal Ok Amigo, me encanta este juego, eh Tiene muchas cosas Tengo miedo, eh Entonces, entonces, en cualquier momento Me vas a estar un screamer o algo así No, no, ¿verdad? Estamos bien, estoy seguro, eh Escucho como ruido de fondo, ¿no? Es como un Pero como muy de fondo Ok, creo que ya no hay juego A ver, pero esto no termina ahora, eh Ahora, si ustedes no lo vieron Pero acabo de repetir otra vez el juego Sí, otra vez Creo que soy la persona en este mundo Que más veces ha pasado el juego del tomate este Porque en serio Creo que es como la décima vez que lo repito, eh No es normal A ver, ok Me equivoqué Pero no pasa nada Porque este final Es Es el que conseguimos Si logramos llegar hasta el final Pero con errores O sea, como el de la vez pasada Ahora sí voy a volver a luchar con el tomate Pero esta vez sí Voy a ganarle, eh O eso espero Una carrot Y listo, ya A ver si viene la última, eh Un cóctel de chocolate A ver, yo también quiero un cóctel de chocolate, ¿no? Suena rico Listo, esta fue la última comida Y Ok Ahora sí Igual que en el video pasado Ya casi termina este juego No es lo suficientemente bueno, dijo, eh Aquí creo que lo que está diciendo Es que quiere nuestra alma Es lo que está diciendo, ¿no? Por lo que viene el video pasado Ok Tenemos que bajar la vida Pero a la vez Le está subiendo la rabia Así que le tengo que ir bajando la vida Pero a la vez No puedo dejar que suba mucho la rabia, eh A ver, ok Va en cinco Le voy a dar un poco de comida, eh Para que se acabe Bueno, no Aún no Ahora, toma Una fresa Ok, ok Recupera un poco de vida Pero tenemos que mantenerlo más o menos equilibrado Ok Amigo En serio, es un temardo, eh Más veneno, eh Me falta más veneno Ok, ok No le está bajando casi la vida, eh Está muy duro, eh El tomate este What the fuck Casi no le baja la vida Ok A ver, me tengo que concentrar, eh En la lucha Batalla final, eh Ok, no, no, no Está subiendo mucho la rabia Toma Comida Por si acaso Por si acaso Cabrón, está difícil, eh Está duro el puto tomate Ya, yo creo que ya no necesita más comida, eh Ahora creo que puro veneno Y ya lo mato Toma Ok Dos botellas más, eh Una Creo que la última, eh La última A ver Toma Ok Amigo, lo maté Estuvo jodido, eh Estaba duro el puto tomate Eh, what Eh, se murió ¿Qué le pasó ahí? Es como que se glishó, ¿no? Eh, gané, ¿no? Si no, me lo pasé otra vez Creo que es como la cuarta vez que me lo paso A ver, ok Sí, ganamos Otra vez Ya no está el tomate Lo matamos A ver Es poco triste, eh Ya me estaba pensando a ser amigo del tomate Ya no estaba entendiendo O sea Él quiere comer, tiene hambre Pero no puede porque no tiene brazos Es una historia muy triste Si lo piensan bien Y ahora lo acabo de matar, o sea Esto no me representa, eh Pero bueno, este es un final bueno Entre comillas Pero bueno, aún quedan un par de finales más Que por cierto Son los más interesantes Pero bueno, no Aún no hemos terminado Aún me faltan un par de finales Porque por lo que estuve viendo En la página del juego En la página oficial Hay como otra versión del juego El Mr. Tomatoes normal Que es gratis De hecho, si quieren jugar este juego Que no sé por qué querrían Pero bueno Se los voy a dejar en la descripción Es gratis Pero hay otra versión Que no es gratis Cuesta 5 dólares Sí, 5 dólares ¿Dólares? Así que bueno Creo que va a tocar sacar un poco Los dólares, ¿no? Sacar a volar un poco la tarjeta Sacar ese YouTube Money Eh, ah En serio Aparte de que me asusto ¿Tengo que pagar para que me asusten? Me encanta la idea, eh Como concepto brutal Ok, ya Ya pagué los 5 dólares Esta es mi cara Y acabo de pagar 5 dólares Que no quería pagar Pero bueno Amigo, te pagué 5 dólares Para que me sigas interrumpiendo ¿En serio? Bueno, a ver Supuestamente tengo que poner este código Que aparece aquí Y al poner este código Que lo tengo aquí anotado Esperen Este también un momento No lo tenía preparado Perdón Esto está siendo un poco incómodo Ok, ya lo tengo A ver No sé si funcione Tengo miedo A ver Ok, amigo Me siento hacker, eh Y toma Ahora sí, ¿no? Ok What No pensé que fuera a funcionar Lo intenté varias veces Y no pasaba el código Pero ahora sí, eh Ahora sí Estamos modo hacker A ver, tengo que poner un código Pero que contraseña, amigo No tengo ni idea, eh Unos momentos después A ver, ok Ya entendí A la mierda Estuvo muy difícil, eh O sea, para encontrar la contraseña Tuve que entrar a la carpeta del juego Creo que es esta que está aquí A ver, no voy a mostrar todo el computador Porque si no me autodoxeo Tampoco es la idea Y en los archivos del juego Bueno, archivos El archivo del juego Podemos entrar Con el blog de notas No sé por qué siento Como si estuviera haciendo un tutorial, eh En plan Les voy a enseñar Cómo hacker este juego Les estoy dejando el link en la descripción Yo no lo descargo Porque ya lo tengo Bueno, bueno Pero sí Aquí tenemos como varias opciones del juego Podemos cambiar los puntos Ojo Esto de finales No estoy muy seguro que sea Pero bueno Y lo importante es esto del final, ok Número de acceso O código de acceso 7504 O sea, si tuve que hacer todo esto Para conseguir la contraseña En serio, amigo No sabía que se necesitaba Un doctorado en ciencias informáticas Para poder pasarse este juego Bueno, ahora sí Se viene Voy a poner la contraseña 7504 A ver si valió la pena Ok Creo que ya ingresamos Ya penetramos en el sistema Ahora tengo que elegir una opción Reiniciar O Eliminación global O sea, como borrar todo el juego ¿No? A ver, reiniciar Porque es lo que hago siempre O sea, cada vez que termino el juego Se reinicia Así que vamos a darle a global delete A ver qué onda A ver qué pasa ¿Estás seguro? Ok Sí, sí va a borrar el juego ¿No? No me va a borrar todo el computador Eso espero Eliminando texturas Ok Las texturas de Paint Tampoco creo que se hayan esforzado mucho Con las texturas de este juego Los graficazos ¿No? Y, ok Eliminando código del juego Se está como borrando completamente ¿No? Es lo que entiendo A ver, se supone que este es como un final No estoy muy seguro No sé qué ¿Qué? Es el tomate, ¿no? ¿Qué? Ok Hay como una música muy rara de fondo Ok No, no estoy entendiendo Lo que está diciendo, ¿eh? ¿What? ¿Qué? ¿What? Dijo que está borrando todo mi sistema Algo así, ¿no? ¿Qué? ¿What? Error ¿Qué mierda está pasando? ¿En serio? Fatal error ¿What? Me saltó el Windows, ¿eh? A ver Ok, otro error 632 está faltando Ok Me borró el 632 No, amigo Me hackeó ¿En serio? 632 está siendo reemplazado ¿What? No sé qué ha sido reemplazado ¿Algo falta? Por favor, reinicio tu computador Ok O sea, pagué 5 dólares Sí, 5 dólares Para que me hackeen el computador ¿En serio? Ok GG, ¿eh? GG, tómate Pero bueno, chicos Poco más por hoy A ver, obviamente no pasó nada Esos detalles del final Esos errores Eran parte del juego Obviamente No se preocupen Este juego es completamente De seguro No, no 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 No, no, no No, no, no No, no